Hola, ¿cómo estás? Que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Es un privilegio grande estar en la intimidad de tu hogar. Gracias al Señor por las redes sociales, pues hoy en día el Señor ha permitido tener muchos medios para poder llevar su palabra, tanto como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, correos electrónicos. Bueno, infinitamente hoy en día, hoy por hoy, pues la tecnología nos permite llegar hasta cualquier parte del mundo y la palabra se está extendiendo, se está extendiendo tan grandemente y eso es glorificante saber que el reino de Dios se ensancha y bendecimos la vida de cada quien, de aquel que se toma y agarra unos minutos para poder predicar el evangelio y Dios bendiga la vida de cada siervo que lo hace con intención de llevar palabra de vida, palabra de esperanzas hacia quien tiene necesidad, no por aquellos que lo hacen, por tener una conveniencia personal, tanto como económica. Fuera de ello, creo que Dios dejó en su palabra poder ir a todo el mundo y predicar el evangelio, obvio, sin ningún costo, pues, pero no sé qué para juzgar, pero que el Señor bendiga grandemente a quien hoy por hoy, pues, pues predica el evangelio sin ningún costo alguno y usa las redes sociales para poderlo llevar a ello. Hoy, hoy en día quiero, quiero tocar o abordar un tema muy especial que estudiaba yo en él y decía, Señor, dame palabras, dame, dame sabiduría para poder llevar este tema y el día de hoy el tema que les traigo es el poder del perdón. Wow, el perdón es algo tedioso para muchos, muy difícil de afrontar, muy difícil de aceptarlo, porque muchas veces la mayoría de hombres, de seres humanos, de mujeres, pues, han pasado por un proceso de no perdonar o de no poder tener el valor de pedir perdón. ¿Esto por qué? Porque el enemigo se ha encargado grandemente en poder tener dos armas, unas armas poderosas, armas tan grandes que el enemigo tiene sobre nosotros y que nosotros hemos dejado que esas armas puedan llegar a hacer estorbo en nuestra vida para no crecer en el evangelio, para no crecer como cristianos dentro de la iglesia y no nos damos cuenta, simple y sencillamente creemos que las cosas las estamos haciendo de una manera muy buena o muy agradable ante los ojos de Dios, sin embargo, no nos hemos parado a reflexionar un poco sobre lo que Dios ha hecho o lo que Dios quiere hacer en nosotros y no hacemos que eso fluya porque hay un estorbo, estamos estancados y es porque no hemos podido perdonar. Y es que pedir perdón es tan difícil hoy en día, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque hay orgullo, hay arrogancia, hay muchos factores que nuestro ser no nos deja, como seres humanos, como carne no nos deja, pero eso es porque estamos viviendo en carne, no en espíritu. Ojo, todo aquel que no puede perdonar a su hermano, todo aquel que no puede perdonar a su prójimo es porque está viviendo en la carne y no está viviendo en espíritu. Quiero que eso quede muy claro. Y para ello yo me basé en el texto bíblico en el libro de San Mateo 18, 21 y 22, y la palabra de Dios la honramos en el nombre del Padre y la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, entonces se le acercó a Pedro y les dijo, y le dijo, perdón señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y que pegué contra mí. Y responde Pedro, ¿hasta siete? En el 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Es decir, Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, fíjate que estoy parafaseando. Jesús, ¿será qué? ¿Será que yo puedo perdonar a aquel que viene a pedirme perdón? Pero solo lo puedo perdonar siete veces. Y Jesús le dice, no, 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 momento. No lo perdones siete veces. Perdónalo setenta veces siete. Cuando se refiere a setenta veces siete, es decir, perdónale la inmensidad o definitiva. No pongas números de cuántas veces puedas perdonar. Claramente Dios le está diciendo o nos está diciendo, no pongas un número en sí para poder perdonar a alguien. Si todos los días pecamos y todos los días se nos acercan a pedir perdón, todos los días tenemos que perdonar definitivamente. Y porque hablar del perdón es un tema muy complicado, como él les decía anteriormente. ¿Por qué? Porque en realidad hoy en día el enemigo usa muchas artimañas, muchas, muchas, demasiadas estrategias, usa demasiadas, demasiado tardos para podernos dañar, para podernos meter en la cabeza que realmente perdonar a aquel que nos hizo daño no es bueno. Según nosotros, en nuestra ideología, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, creemos que no perdonando nosotros pues vamos a crecer, como yo les decía anteriormente, pero la verdad que no es así. Y es que el orgullo es parte fundamental en la vida del hombre. El orgullo cuando llega al ser humano es el que no te deja crecer en ninguna área espiritual. Cuando el orgullo está ante todo, nunca vas a crecer y no vas a poder perdonar. ¿Por qué no vas a poder perdonar? Porque no estás en paz. Cuando no vives en paz, vives solo pensando en la amargura. Ojo, aquí viene la amargura, porque cuando el orgullo está en ti, cuando el orgullo vive en nosotros, la amargura aprovecha ese espacio, ese momento para poder introducirse dentro de nosotros y poder ejercer lo que el enemigo mandó a hacer, ese dardo. Ojo, ese dardo va a venir a hacernos estrago la vida. A ver, ¿por qué? Porque cuando el orgullo está en nosotros y la amargura llega, la falta de perdón no existe. Se terminó la falta de perdón. El perdón se terminó. En ese momento es cuando nosotros empezamos a decir, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué yo ya no crezco? ¿Por qué yo ya no? Si a mí me encantaba adorar a Dios. A mí me encantaba venir y postrarme delante de Él. Ahora yo vengo y no recibo nada. No está recibiendo porque sencillamente el orgullo se apoderó de tu vida y la amargura fácilmente te está arropando. Y vea, yo quiero que logremos entender que realmente cómo es que la amargura comienza en nuestra vida. Y no nos damos cuenta así de sencillo. El orgullo llegó y los celos, porque el orgullo y los celos van a ir de la mano. Cuando estos dos se unan, la amargura va a empezar a entrar a tu vida. Mira lo que dice Proverbios 6, 34 y 35. Porque los celos, ojo, porque los celos, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Eso dice en el 34. Porque los celos, cuando los celos llegan, no vas a perdonar. Ahí está el primer obstáculo para perdonar, los celos. O sea, si yo tengo celos y si yo tengo orgullo, no voy a perdonar. No voy a poder perdonar a nadie. Ni a un insignificante que sea el daño que me hagan hecho. No lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar definitivamente. Entonces, en el 35 dice, no aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques botones. O sea, es decir, prácticamente la palabra me está diciendo, no vas a perdonar ni a un haciendo cosas buenas hacia ti o queriéndote agradar a ti. No te van a agradar. Todo te va a caer mal. Yo he visto, no en estas iglesias, he visto en muchos lados que mucha gente, todo le cae mal. A todo le pone un no. Es un tope para muchos. Mire, hermano, vamos a hacer no. Eso no me gusta. Fíjense que no. ¿Por qué? Porque ya está amargado. Ya la amargura ha entrado en él y la falta de perdón se perdió. Así de sencillo. Así de sencillo. Y es que la amargura puede llegar a destruir tanto nuestra vida espiritual, como no tiene usted idea. La amargura puede llegar a ser garrafal, puede llegar a ser estragos dentro de nosotros, porque nosotros no estamos, no estamos preparados o nos descuidamos espiritualmente y de esa manera llegó la amargura. Y usted quiere un ejemplo claro. Por supuesto, yo se lo voy a dar. Y veamos en el libro de Ruth. Empecemos. Yo me fascinó mucho la historia de Ruth, pero me llamó mucho la atención Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. Y vea qué dice Ruth. Ya no me llaméis Noemí. Llamadme Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Señor, ya no me llaméis Noemí. Llamadme Mara, porque en amargura el Todopoderoso la ha vuelto en amargura. O sea, lo feliz lo transformó en amargura. Ya no sentía paz. O sea, ¿cómo puedo saber que estoy amargado? Ya no tengo paz. Se terminó la paz. Todo me incomoda. Todo me cae mal. Ya no siento gozo. Ya no tengo tranquilidad a donde quiera que voy. Ojo, estás siendo amargado. Ojo, porque la amargura está llegando a tu vida. Ojo, porque no vas a poder perdonar. Ponte en qué pensar cuando estos síntomas lleguen a tu vida, a tu corazón, porque no es solo nomás decir. Ah, no, pues es algo pasajero. No retenga nada que no sea para glorificar al nombre del Santo de Israel, al Señor Jesucristo. Amén. Y yo quiero seguir con esto. Veamos también otro ejemplo que puede llegar amargura o qué tipo de amargura pueden llegar a hacer pozole en nuestra vida y no poder crecer espiritualmente. En el libro de Génesis 49, 23 dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Ojo, ojo, ojo. Estamos hablando de espíritu. O sea, primeramente en el espíritu va a caer la amargura. Bueno, y si cae en el espíritu, ¿qué? Dirá usted. Ok, permítame. Acuérdense que nosotros estamos hechos por tres tipos de, se podría decir, de razones. Estamos hechos como que tridimensionales. Somos tripartritos. Estamos hechos por cuerpo, alma y espíritu. Hay tres factores que hay en nuestro ser. Cuerpo, que es la carne, alma y espíritu. Entonces, Rebeca y Isaac, primeramente les cae una amargura en el espíritu. Pero en el Salmo 73, 21, miren lo que David expresa en el Rey David. El Rey David dice en el Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Wow. Y ahí vamos a otros factores muy importantes donde la amargura ha llegado. Espíritu y alma. Y esos son suficientes para terminar de acabar cualquier vida espiritual. Cualquier ser viviente que tenga estas, estas facultades o estas indeficiencias, es hombre muerto. Se acabó su vida espiritual. Pero no solo eso, en Jeremías 44, 18 dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Factor estrés. Espíritu, alma y corazón. Cuando la amargura haya llegado a tu corazón, cuando la amargura ya entró en tu corazón, definitivamente es momento de llamar a una asistencia. Es momento de clamar al Dios de Israel. Es momento de postrarte ante Él y pedir perdón porque realmente estás en una etapa difícil de tu vida. Estás completamente amargado. Estás completamente malo. Pero no quieres entender lo que Dios quiere para tu vida. Realmente estás cegado. El enemigo nos cega. El enemigo realmente la función de Él directamente es venir y destruirnos y seguir y saber que si estamos en el blanco que es Cristo, estamos en victoria. Pero cuando nos desvían con los celos, cuando nos desvían de las arrogancias, Él sabe que Él es victorioso. Y Dios, Dios el Todopoderoso, quien dio a su Hijo Unigénito para darle vida a usted y a mí, nos estamos viendo como quien, como nada. Yo me pregunto, ¿será que no valió la pena la sangre de Cristo en la Cruz del Calvario para que derramara esa sangre bendita por mí y por usted? ¿Será que no valió la pena lo que Él hizo por nosotros? ¿Realmente usted cree que no vale la pena luchar para poder llegar a la meta, poder alcanzar la victoria de la vida eterna? Yo me pregunto eso. Y es que, y es que yo no, yo, yo estoy en, en, en sus zapatos y yo lo entiendo perfectamente. Yo le entiendo cuando usted me dice, es que a usted no le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Es que a usted no lo han, no lo han despreciado. Claro, yo sé, yo he pasado por eso también. A mí me ha despreciado también. A mí me ha pasado de todo también, igual que a usted. Lo que pasa es de que tenemos que estar parados en la roca, que es Cristo. Entonces, ¿su casa dónde la construyó? Entonces, dígame, ¿dónde puso su simiente usted? ¿Dónde fundó usted su casa? ¿En la arena o en la roca sólida, que es Cristo? Entonces, no me venga a decir, ay, es que, hermano, yo, yo no aguanto porque, no, 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 no me venga con cuentos chinos. Usted, usted tiene que establecer su casa en la roca. Usted tiene que establecerse que Cristo es la roca y Él va a luchar por usted. ¿Amén? Y es que los fracasos son parte de la vida del hombre, pero no tiene que ser un fundamento para vernos fracasados o para vernos tirados en el suelo, como para desviarnos, como para sentir, no sentir gozo en nuestro corazón para no poder perdonar lo que nos hayan hecho. Jesús le dijo a Pedro, perdona 70 veces 7, 70 veces 7, perdona. Ahora, ¿y el por qué tendremos que perdonar a quien nos hace daño? ¿Por qué Jesús así lo dijo? Porque de esa forma Dios nos libera de la esclavitud de la amargura. Porque de esa forma nos va a deligar realmente Dios de la amargura, nos va a decir hasta aquí nomás, yo no los voy a encadenar más a ellos. Y es que el perdonar nos hace más que vencedores, ante cualquier adversidad. Si tú no perdonas, si yo no perdono, de nada nos sirve decir, ¡Ah, yo soy la hija y el hijo de Dios! El siervo del Señor que... No, usted no es nada. Usted está jugando a ser cristiano. Usted está jugando a vivir un cristianismo o un evangelismo. Si usted no perdona, usted no es hijo de Dios. Perdóneme, lo siento mucho, pero no es hijo de Dios. Porque ¿cómo se considera usted hijo de Dios si no puede perdonar? Vea que dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¡ojo! Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si usted perdona, yo le perdono. Así de sencillo, así de fácil. No hay otra salida. Si usted perdona, Dios te perdona. Si yo perdono, es porque Dios me ha perdonado. Pero no me venga a decir, yo sé que ya Dios me perdonó, pero todavía no puedo perdonar a aquel que a mis asaño. Lo siento mucho. Todavía hay amargura en su corazón. Lo siento mucho, pero aún no puede vivir usted en paz. Lo siento mucho, pero está usted encadenado, viviendo bajo las patas del enemigo, bajo los pies del enemigo. Entonces no me venga a decir que Dios lo ama. Porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Pero usted no puede decir, yo te amo, Señor. ¿Y cómo lo va a amar? Si no ha perdonado. En el 15 dice, Más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de claro. Más claro no se puede. Y es que usted me va a decir, hermano, es que no es fácil vivir bajo la paz. Sí, sí, es fácil. O sea, los problemas ahí están. Yo lo entiendo perfectamente. Los problemas van a estar día con día. Los problemas lo van a agobiar. Lo van a seguir. De hecho, de hecho, usted no puede vivir sin una prueba. Porque si entonces, ¿cómo lo va a probar Dios? Pero sabe dónde está. Usted sabe dónde está parado. Sabe quién pelea con usted. Y entonces. Pero para poder perdonar, debes amar. Eso definitivamente. En Lucas 10, 27 dice, Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ah, pero espéreme, al final que dice. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Si no perdonas a tu prójimo, si no perdonas a tu hermano, de nada te sirve. De nada sirve ir a calentar una banca. De nada sirve ir a calentar una silla. ¿Sabes por qué? Porque así como tú llegas, sales con aquella escarcha de hielo en tu corazón y en tu cuerpo que es palpable. Deja las escarchas por donde caminas. Ya no cargas el fuego de Dios. Carga hielo. ¿Pero por qué? Porque no has aprendido a perdonar. Porque aún tienes en tu corazón amargura. Porque todavía la amargura no la has desechado de ti. Ay, es que solo de verlo, a mí me revuelve el estómago, como que me agarro a las trompas así. No, un momento. No has perdonado. No has perdonado. Santiago. En Santiago, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, en el verso 8 y 9, dice. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. En el 9, pero si hacéis excepción de personas, cometeréis pecado y quedarás convicto por la ley como transgresores. Más sencillo. No puede hablar. Más claro. Dios no se puede referir hacia nosotros. Es momento de dejar la amargura. Y yo te entiendo, mi amado hermano, amigo. Yo sé que poder perdonar no ha sido tan fácil cuando las heridas son tan grandes dentro de nuestro corazón. Pero nos es necesario perdonar para poder alcanzar una estatura o una estabilidad delante de los ojos de Dios como hijos. Yo no me puedo hacer llamar hijo si yo no amo a mi prójimo porque es mi hermano. Y si es mi hermano, somos hijos del mismo Padre que está en los cielos. Entonces yo tendría que perdonar. Pero cuántas veces, perdóneme. Yo sé que a lo mejor usted se va a ofender con lo que yo le voy a decir. Pero cuántas veces no hemos visto esto en las iglesias. Cuántas veces no hemos visto una careta. Cuántas veces no hemos visto un antifaz. Cuántas veces no hemos visto gente que se pone una careta ante la sociedad, ante la iglesia, ante todo mundo. Fingiendo a alguien que realmente no es. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Lo amo. Mentira. Esta es una mentira del diablo. Ya es tiempo que te quites esa máscara. Ya es tiempo que vivas delante de Dios conforme Él quiere. Ya es tiempo que le digas al Señor. Señor, cambia. Cambia mi forma de ser. Cambia mi corazón. Cambia mi mente. Porque realmente tú me has llamado. Y tú me has llamado del fango para servirte. Es hoy cuando tú quieres. Cuando tú quieres cambiar. Es cuando Él te transforma. Cuando tú pones tu corazón. En realidad lo dispones hacia Él. Él te va a cambiar completamente. ¿Por qué? Porque eres escogido. No lo olvides. Porque eres escogido del Rey. Porque cuando Dios te escoge. Ni aun que te escondas en las piedras. Aun te vayas a meter en un bechman. Aun te metas debajo de donde te metas. Dios te va a sacar. Porque hay un propósito para tu vida. Porque hay un propósito para ti. Porque no puedes. No puedes. No puedes dejar tus cargos. Porque los dones son irrevocables. No podrás decirle que no al Señor. Al que te llamó. Al que te llamó de las tinieblas a la luz. A ese es el que yo exalto. A ese es el que yo amo. Y hoy te digo. Dios te va a transformar. Que el Señor te bendiga grandemente. Grande es tu palabra. Y el Señor que transforma. Transformará también tu corazón. Y siempre tu vida. Que el Señor te bendiga. Se despide de ti. El hermano Marvin Meda. Dios te bendiga.